Hola, hola. Aquí tu profe Nucita desde la República Dominicana de la Academia de Holandés RD. Hoy es sábado y vamos a dar una clase interesante de un asunto que muchos alumnos siempre me preguntan. ¿Cómo se llaman los signos de matemática en holandés y cómo hacemos cálculos en holandés? ¿Cómo se llaman esas palabritas para hacer los cálculos? De esto vamos a hablar. ¿Qué te parece? ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Para sumar, nosotros utilizamos el verbo obcelan. Obcelan entonces significa sumar en holandés. Y utilizamos la palabra plus para decir más. Porque tenemos el verbo y también tenemos la palabra que utilizamos para hacer el cálculo. Ey, ey, ey. Eso también confunde un poquito, ¿eh? Entonces, la palabra más en holandés se dice plus. Repítame. Plus. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño cálculo. Vamos a hacer algo con obcelan. Vamos a sumar. Por ejemplo, podemos decir O sea, dos más dos es cuatro. Porque para decir es, decimos es. Ese signo es es en holandés. ¿Ok? Entonces, Así podemos aquí sumar. Obcelan. ¿Me siguen? ¿Ok? Bien. Vamos a seguir con restar. El verbo restar en holandés dice Aftreken. Aftreken. ¿Ok? Y eso se dice con min. Menos. Min. Entonces, vamos a dar un pequeño cálculo. Podemos decir, por ejemplo, Ses, min, twee, es vier. O sea, seis menos dos es cuatro. Así podemos aftreken en holandés y utilizamos la palabra min. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ahora vamos a multiplicar. El verbo multiplicar. Ay, ay, ay. Se dice vermenigvuldigen. Ay, ay, ay. ¿Cómo es? Vermenigvuldigen. Repítame. Ay, ay, ay. Ese es el verbo multiplicar. ¿Ok? Podemos decir, por ejemplo, VIF keer VIF is 25. Porque gracias a Dios, para decir la palabra POR, no tenemos que utilizar esta palabra tan grande. La palabra POR es KEER en holandés. O sea, VIF keer VIF is 25. Cinco por cinco es 25. Ay, eso es mejor, ¿eh? Y la última palabra que quiero enseñar a ustedes es DIVIDIR. Y eso se llama DEILEM. DEILEM. Oké. Y DEILEM se dice GEDEELD DOR. DIVIDIDO ENTRE. Por ejemplo, HONDERD GEDEELD DOR TWEI IS VIFTIG. ¿Tú es? Entonces, DIVIDIDO ENTRE, se dice GEDEELD DOR. HONDERD GEDEELD DOR TWEI IS VIFTIG. Ajá. Entonces, ya sabemos algo más sobre POP-DALER, AUF-DRECKER, FORMENERFÜLDER, DEILEM, porque es un poquito diferente, por supuesto, en holandés. Pero espero que te goya. Yo he gustado esta clase, porque es algo interesante. Y tú puedes hacer tus cálculos en holandés. Muy útil. Entonces, nos vemos la próxima semana. A mí me encantó que tú estabas mirándome. Gracias por seguirme y no olvides de seguirme también en mis redes, ¿eh? En Facebook y Instagram tengo posts interactivos, siempre jueguitos que tú puedes aprender algo. Sígueme en las redes y nos vemos la próxima semana. ¡Duy, doy! ¡Suscríbete al canal!